¡Suscríbete! Andale, esta es la fradera, vamos pasando por la fradera, yo lo conocí por aquí. ¡Suscríbete al canal! Si se dan cuenta, los autobús tienen un borde de basura, están limpios, así que tratan de cuidar el transporte público, porque nos están dando un servicio a todos, igual las paradas de autobús, igual los transportistas de autobús, pues sí, y bueno, ustedes se pueden dar cuenta que las condiciones son más o menos fuentes, pero pues sí, nosotros nos adaptamos y te damos la basura, pues esto va a ser el rendimiento de las cosas que tenemos. ¿Traigo igual? No, no traigo igual. O los saludos a Rafael. ¿Se refiere? No, no es exactamente lo que vamos a pasar en el Twitter, por supuesto que sí. No, estamos en Jalapa Veracruz. Bueno, viene, viene. Hasta ahora sí, sí, venimos escuchando ahora, vamos a pasar por el puente de la central de Abastos, por el que ustedes vean. Pero pues la invitación es esa, a que conserven los acientos, conserven, pues todo, ¿no? No se escucha. Bueno, pues la invitación es a que cuiden, a que cuidan el transporte público. Saludos al despacho del librerío, hasta Huatuzco, porque salimos hasta Tijuana, los hoteles, los hoteles, los hoteles, mega horribles, mega horribles. Y me dicen, ¿cómo no se va a desviantar un autobús o un taxi con estos megabaches? Yo creo que trabajos conjuntos, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Yo como usuario, no tiro basura, yo como usuario no rayo el autobús, saludos desde Las Vegas. Y yo como usuario, pues uso el transporte público. Esto es muy encantadísimo. Un recorrido muy tranquilo. Rumbo a la central de Abastos, exactamente, hacia allá abajo. Un recorrido muy tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Híjole, ya que estamos en el celular. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Híjole. Vamos a ver. Vamos a ver. No, hombre. Pues estamos hablando. Es que es un trabajo entre todos. Vamos a ver. Sí, muy, muy mal. Pero tampoco lo quiero extraer. Ahorita que me baja igual y le comento. Ok. Vamos a tener que guardar este video. Me dejaría, por favor, en la parada aquí en la central. ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver aquí? Sí. O sea, digo para que se cuide usted. ¿Vale? Sí. Gracias. Adiós. Buen día. Buen día. Bueno, pusieron un transporte de banderillas. Ya les dije que no use el celular. Ahí tienen. Ay, mamita. También pasan como locos. Pues voy a cruzar la calle. Ay, mamá. Pues esto fue el recorrido en autobús. Está muy padre. Utilicen el transporte público. Bueno, ya. Hay que cuidar todos esa parte de no utilizar el celular mientras vamos conduciendo porque, bueno, puede ser peligroso para todos. Un saludo a todos. Un abrazo. Este, bueno, yo no soy partidaria de llamarles de esa manera a ningún, a ninguna persona. Este, ya quedó. Les mando un abrazo y ojalá se animen mañana a utilizar el transporte público. Digo, ajá, en el día mundial sin automóvil. Chao.